A su lado miro, veo sus líneas y ropa alrededor Las agujas marcan las diez, el suelo empolvando el reloj Son las tres, son las seis, una sombra recuerda al sol Que alguna vez sintió la nostalgia del calor Tiembla mi suelo al trueno Mira arriba el cielo, cae alrededor Vuela alto, húndete en el suelo Se oyen cantos, caen santos Vuela alto al cielo Vuela alto, se funde el fuego Sus manos se queman Se rompen silencio Literal está tu cuerpo Vuela alto al cielo Vuela alto al cielo Vuela alto al cielo Gracias por ver el video. 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 Gracias.